hola amigos como estamos aquí polo carrillo de studio zoom mx en este sexto vídeo y último de esta serie de mezcla de batería de cómo realizo mi mezcla entre todas las maneras de hacer de mezclar que existen que cada quien tiene donde emplea sus conocimientos sus técnicas y su gusto pues aquí estoy yo compartiéndoles la mía no entonces veníamos de analizar qué hago en cada cada elemento de la batería este el último la quinta parte fue de compresión paralela y en esta última abordaré el uso de los efectos qué efectos le pongo a la batería no y bueno empiezo por decir que pues tengo yo mi paleta de efectos no que está que siempre la pongo del lado derecho de del mezclador está el master fader y en la parte derecha creo tengo una serie de buses de efectos y uno de ellos son para la batería y bueno el este la batería digamos que seca así con el puro sonido del cuarto y los compresión y este ecualización y demás y ya más o menos saben cómo suena muy bien ahí está entonces qué hago primero hago voy a crear creo un canal auxiliar y en ese canal auxiliar este le voy a añadir un un reverb de de cuarto un reverb de room tengo este este plugin de revers y el space de de vid y bueno tienen bastantes presets este me gusta este es un preset de de un estudio como hasta aquí en la foto no entonces ese es mi primer reverb no entonces lo pongo acá en en este bus auxiliar y qué hago bueno yo decido que a ese reverb le voy a enviar la tarola le envío esta cantidad de tarola le envío esta cantidad de los toms le envío de los sobers esta cantidad le envío del room también un poco más que los sobers del bombo del canal de dentro lo envío esta cantidad y del bombo de afuera un poco menos no de tal manera que así suena la batería Con el puro reverb Este es el sonido Seco Sonido con cuarto O rum Entonces le añade bastante profundidad El puro efecto se escucharía así Con el sonido Crudo Y bueno Este es un toque de cuarto A la batería en general Yo Ese balance de reverb De cada elemento me gustó Tenemos la libertad de hacerlo Este A como queramos nosotros Como sintamos A lo que pida la canción ¿No? Entonces Ese es el primer paso El segundo El segundo es Que Yo le hago un reverb exclusivo A la tarola ¿No? Para esto Para esto Uso Este reverb De waves De la serie De renaissance Uso estos parámetros Este Y de aquí De la tarola Se lo envío Pues más o menos En esta cantidad ¿No? ¿Cómo suena? A ver El puro reverb De ese de tarola Ahí está ¿No? Esa es la pura tarola Con los demás El otro reverb Ahí está el reverb El puro cuarto Los dos revers Entonces Si se fijan Le allá De una cola más larga A la tarola Este Y Un poco más De profundidad También Y Nada más ¿No? Este Es todo el reverb Que le añado A esta Batería En esta canción Entonces No añado más Bueno Si Si hay un poco más Esta canción Tiene Un cambio de ritmo Aquí En esta parte Más o menos Ok Yo decidí Ahí En la producción Añadirle Una tarola Un reverb Larguísimo A la tarola Creo que hay el espacio Para hacerlo Y si Creé Otro Canal de reverb Que es este Y le puse Este reverb Gratuito También Super Largo ¿No? Entonces Este Suena muy bien ¿No? Y Le añadí La cantidad De Ah es que Automatice Ese envío ¿No? Pero Ese reverb Solamente Va a ocurrir En este En este Corte De De ritmo ¿No? Entonces Entonces Si se fijan El fader Se movió Solamente En esta parte Está automatizado Para que solamente Ocurra Nada más Ahí Y en el resto De la canción No No intervenga Ese reverb ¿No? Entonces Ese reverb Este Pues Nada más Para esta parte ¿No? Ahí le bajé Un poquito Y ahí Ya se cortó ¿No? Y se quedó Solamente Los Estos Dos Reverse Originales ¿No? Y bueno En este caso En esta canción Es Todo Es Todos Los Reverse Que usé Para Para La batería ¿No? Entonces Es lo que La canción Me pedía No le puse Más Porque Pues No se requería O yo No quise Porque no era Necesario Para mí Entonces Este Igual Se puede Automatizar Todo ¿No? Entonces Pues Pues ahí Tienes ¿No? Con este Video Concluyo De qué manera Yo abordo La mezcla De una batería En una canción De este estilo En esta En esta canción En particular Y los procesos Que utilizo ¿No? Entonces Y En otra serie De videos Ya me meteré Más a fondo ¿Por qué Hago eso? Y ¿Qué frecuencias? ¿Por qué Esas frecuencias Corté? ¿Por qué Decidí Cada Cada movimiento Que hice aquí? ¿No? Entonces Pero bueno Hay mucha información Si te gusta Si te gustó esto Pues Apóyame con un like O suscribiéndote Al canal Y nos vemos En la próxima Serie de videos Adiós ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.